Música Buenas noches, ¿qué tal? Los trabajadores de Navantia cerró la envuelta a salir en la jornada de hoy a la calle para manifestarse, por lo mismo, para demandar carga de trabajo. Hacía cinco meses que los operarios del sector naval no pisaban las calles de Ferrol para seguir reclamando esa carga de trabajo tan importante. Aseguran que en estos momentos la única actividad se centra en finalizar el flotel para Pemes que estará listo en julio del 2016. Buenas noches, hoy es martes 27 de octubre. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El alcalde de Ferrol se suma a la manifestación de los trabajadores de Navantia. Jorge Suárez lamenta que no haya voluntad política para construir las F-110 ni el dique flotante que aumentarían la carga de trabajo en el naval ferrolano. El PP llama la responsabilidad al alcalde de Ferrol para que mantenga íntegra la subvención a la Semana Santa. Los populares afirman que es una falta de respeto a la Junta General de las Cofradías que a día de hoy el Gobierno local no haya concretado la aportación municipal. Correo anda en la carrera de la lucha contra el cáncer que se celebra este domingo en Ferrol y que organiza la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Hasta el jueves pueden todavía inscribirse en el local de la entidad o a través de la web carreirasgalegas.com. El precio es 7 euros para adultos y un euro para los niños. Tras cinco meses sin movilizaciones, hoy los trabajadores de Navantia Ferrol han vuelto a salir a la calle y lo han hecho para reclamar lo mismo. Lo que llevan reclamando desde hace meses y desde hace años. Más carga de trabajo para el sector naval. Desde el Comité de Empresa de Navantia Ferrol, al frente del que se encuentra Javier Galán, recuerdan que en estos momentos la actividad del astillero se centra tan solo en la finalización del flotel para Pemes que estará listo en julio del 2016 de la quilla del BAN. Aseguran que no van a saber nada hasta abril del año que viene. Ante esta situación aseguran que van a llevar a cabo un nuevo calendario de movilizaciones. Entre ellas se prevé una gran movilización comarcal. Antes del 20 de la cita en las urnas con las elecciones generales. Tras cinco meses sin manifestaciones, los trabajadores de Navantia Ferrol regresaron hoy de nuevo a las calles. Los operarios de Navantia Ferrol y de las compañías auxiliares se unieron de nuevo para manifestarse hasta el edificio de la Delegación de Hacienda en Ferrol, donde se concentraron con los operarios jubilados y prejubilados de los astilleros y de la antigua Imenosa. El objetivo de su movilización, el mismo de los últimos años, demandar carga de trabajo inmediata para el sector naval. Y único que estamos pedindo es más carga de trabajo. Y creemos que de seguir así, que as fragatas F-110 se prorrogan hasta o ano 2018, entendemos que ni Navantia ni a propia comarca pode estar nesta situación hasta o ano 2018. Javier Galán afirman que están cansados de las buenas perspectivas de trabajo que anuncia la dirección de Navantia con posibles contratos con los países árabes, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Lo que demanda son acciones concretas que fructifiquen en contratos. En estos momentos, en el astillero ferrolano, solo están realizando los trabajos para el flotel de Pemes, cuya entrega está prevista para julio del 2016. Porque o único que temos es el flotel, donde hay una cantidad importante de compañías auxiliares y no van, vos digo, que estamos a marchas muy ralentizadas. O sea, vos digo, no es oficial, pero que se nos comunique que hasta abril, do ano que ven, no se pondrá aquí ya do van. El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol ya ha avanzado que convocarán una gran movilización comarcal antes del 20 de diciembre, fecha en la que se celebran las elecciones generales. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se sumó esta mañana a la manifestación de los trabajadores de Navantia. Jorge Suárez lamenta la falta de voluntad política para construir las F-100 y también el dique flotante, que supondrían una importante carga de trabajo para el sector naval de nuestra comarca. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, se sumó a la manifestación de los trabajadores de Navantia. El máximo mandatario local afirmó que dentro de las responsabilidades institucionales que incluye su cargo, está la de preocuparse también por el sector naval y las demandas de los trabajadores de Navantia. Tratándose a la labor institucional, pues está preocuparse por las ciudades, preocuparse por el sector naval, que está viviendo una situación crítica. Un sector público que, en cierta medida, pensamos que está dejándose un poco morrer, porque si hubiera voluntad de política, pues ahora mismo estaríanse construyendo esas fragatas que Defensa ven defendiendo en daimoito tempo, estaríanse presentando un proxecto firme para esa infraestructura necesaria como el dique, para una actividad que rebosa de carga de trabajo como el Carenas, que creo que es una demanda que nunca se tomó en serio por parte de ningún gobierno. Jorge Suárez lamentó la falta de voluntad política para avanzar en proyectos que dotarían de carga de trabajo a las factorías de la ría, como es la construcción del dique flotante, o también adelantar el inicio de las fragatas de la serie F-110. Yo creo que no se puede mejorar la incompetitividad, depreciando as condiciones laborais, pues también respaldamos ese convenio que están a demandar los trabajadores, como no puede ser otra manera también, a carga de trabajo, pues para este estaleiro, que se ven defendemos esa posición que actualmente se está dando en Fene con la carga de trabajo de eólica marina, creemos que eso es un complemento, pero que tenemos que hacer aquí, o que saben hacer mellos gringures. Suárez insistió además en que Navancia debe seguir apostando por la construcción de barcos en lo que ha destacado siempre a nivel mundial, aunque ahora se adentra en el sector de la eólica marina diversificando su oferta comercial. Y la SEPI por fin se ha decidido a aplicar a los trabajadores prejubilados las actualizaciones pactadas en sus expedientes de regulación de empleo. Se ha llegado hasta acuerdo tras una reunión mantenida en la jornada de ayer el presidente de la SEPI con los sindicatos. Comenzará así de manera inmediata el proceso de ejecución voluntaria de las sentencias del Tribunal Supremo para evitar las numerosas demandas a nivel individual que los operarios ya avanzaban la semana pasada que plantearían ante los diferentes juzgados de no abonárseles esas cantidades pactadas. En el caso de Ferrol son 1.300 los trabajadores afectados. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, va a aplicar al colectivo de los trabajadores prejubilados las actualizaciones pactadas en sus correspondientes expedientes de regulación de empleo en ejecución voluntaria, cumpliendo así la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del 9 y 31 de marzo de este año. Después de valorar las distintas opciones existentes, el holding público empresarial y los sindicatos han convenido proceder en los próximos días a la ejecución voluntaria de las mencionadas sentencias con la finalidad de concluir en el menor plazo posible el proceso de pago que en nuestra ciudad afecta a 1.300 trabajadores. A tal efecto, se celebrarán las reuniones técnicas pertinentes a la mayor brevedad posible. Con el objetivo de proteger los intereses públicos y una vez logradas las autorizaciones oportunas, con el objetivo de proteger los intereses públicos y una vez logradas las autorizaciones oportunas, SEPI espera con esta medida evitar la interposición de numerosas demandas individuales, con el consiguiente colapso en la Administración Judicial y eliminar los inconvenientes que las reclamaciones supondrían para este colectivo. Cofer ha pedido en la jornada de hoy al alcalde de la ciudad que no lleve a cabo la aprobación de un incremento ni del IBI, que es el Impuesto de Bienes e Inmuebles, ni tampoco un incremento del IAE, que es el Impuesto de Actividades Económicas durante el próximo año 2016. El presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, considera que esa medida afectaría negativamente tanto a la cuenta de los resultados de las empresas como a los empleados de las mismas. En la jornada de hoy, el alcalde de Ferrol, además de reunirse con el presidente de Cofer, también lo ha hecho con la Confederación de Empresarios de Galicia, que le ha trasladado también las necesidades de este sector. El presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, se reunió esta mañana con el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, para trasladarle la preocupación existente en Cofer sobre las ordenanzas fiscales que el gobierno local pretende aprobar en el pleno de este jueves, especialmente el impuesto sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas. Pues la Confederación ya ha puesto de manifiesto que no entiende que sea la medida más adecuada, por eso hemos pedido tener este encuentro con el alcalde y con la concejala de Hacienda para trasladarle las inquietudes de los empresarios y que creemos que es un error aumentar la presión fiscal sobre la actividad empresarial hoy en día. Dobarro entiende que la intención del gobierno es establecer un sistema fiscal justo y redistributivo, aunque considera que grabar la iniciativa empresarial no va a redundar en un crecimiento, sino que probablemente lo hará de forma negativa en la cuenta de resultados de las propias empresas. Y que en definitiva los perjudicados van a ser los propios trabajadores de las mismas y los consumidores en general, con lo cual el efecto que persigue el gobierno entendemos que puede ser el contrario. COFER propone que la actividad empresarial no se grave y si, en cambio, se bonifique y se den las máximas facilidades para desarrollar proyectos empresariales en la ciudad. El Partido Popular ha hecho en la jornada de hoy una llamada a la responsabilidad al alcalde de Ferrola, Jorge Suárez, para que mantenga íntegra la subvención a la Semana Santa Ferrolana. La portavoz popular Martina Aneiros afirma que es una falta de respeto a la Junta General de Cofra Díaz de la Semana Santa Ferrolana, que a día de hoy no tengan concretada la cantidad que la Administración local aportará para la celebración de este evento que en el año 2014 fue declarado de Interés Turístico Internacional. El Partido Popular de Ferrol pedirá, a través de una moción que lleva al Pleno de este jueves, que el Consello de Ferrol mantenga la misma aportación económica que en el 2015 a la Semana Santa, una cuantía de 75.000 euros. La portavoz popular Martina Aneiros asegura que han tenido que dar este paso ante las constantes contradicciones del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, que pasó de decir que el Consello no realizaría aportación alguna a este evento, declarado Interés Turístico Internacional en el 2015, a manifestar que trasladarían la subvención de 40.000 euros que la Junta de Galicia da al Consello de Ferrol en concepto de difusión de la Semana Santa a la Junta General de Cofra Díaz. Para el PP es, además, una falta de respeto que a estas alturas todavía no se haya concretado aportación alguna. Una falta de respeto hacia una entidad, hacia unas cofradías que año tras año vienen organizando ese reclamo turístico, el reclamo turístico más importante de nuestra ciudad. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular creemos que con esta forma de actuar el alcalde y su gobierno lo que está haciendo es caer en el sectarismo. A Neiros Barros le recordó a Suárez que es el alcalde de todos los ferrolanos, por lo que, al igual que otras corporaciones, debe mantener el apoyo a la Semana Santa por la importante repercusión turística y económica que tiene la ciudad. El año pasado, más de 300.000 personas visitaron Ferrol para ver alguno de los 26 desfiles profesionales que movilizan a más de 3.000 cofrades. Me parece un auténtico error cuestionar la ayuda que se viene aportando todos los años a la Semana Santa. Como ya todos sabéis, Ferrol en estos días de Semana Santa se transforma en un hervidero de gente y de actividad, ya que en tan solo ocho días y gracias al esfuerzo de las cofradías, en la ciudad se celebran 26 procesiones que movilizan a unos 3.000 cofrades. La portavoz popular aprovechó además para criticar la falta de organización del gobierno local que ayer en rueda de prensa avanzaba la presentación de dos mociones, una sobre el Tratado de Libre Comercio y otra sobre la prohibición de circos que traigan animales que finalmente nos llevan al pleno de este jueves. Seguimos hablándoles de turismo porque el concejal de esta área, Bruno Díaz, asegura que el Consejo de Ferrol pretende revitalizar las mesas de calidad turísticas para convertirlas en un foro de debate de turismo entre la Administración Pública y el sector privado. El Edil de Turismo presidió hoy la Mesa de Calidad Turística donde se evaluó lo realizado en el último año por las empresas adscritas al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. El objetivo es captar el mayor número de turistas, de visitantes a lo largo del próximo año 2016. El concejal de turismo de Ferrol, Bruno Díaz, participó hoy en una reunión en el Consejo de la Mesa de Calidad Turística, enmarcada en el SICTED, el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, con el objetivo de evaluar el trabajo realizado durante el último año por las empresas y entidades vinculadas al sector. Pues no marco de esa mesa que tenemos intención de potenciar e impulsar un futuro para establecer mejoras dentro de la oferta turística a nuestra ciudad, de la calidad turística, de los servicios que se prestan a nuestra ciudad, con el diálogo con todos los asientes interesados. Esta sería una última reunión dentro del proceso del SICTED do año 2015, pero que desde el Gobierno pretendemos que sea la primera de un nuevo marco de reunións. La Concejalía de Turismo pretende revitalizar las mesas de calidad turística para convertirlas en un foro de participación de todos los que en Ferrol trabajan por el turismo y apuestan por la calidad como destino. Para lo que es precisa, una colaboración efectiva público-privada. A partir de este primer encuentro, las reuniones serán periódicas, con un papel más activo y organizando grupos de trabajo cada tres meses sobre las temáticas concretas que surjan entre empresarios y organismos del SICTED. En la reunión de hoy se acordó trasladar a Tour España, con sede en Madrid, la aprobación de las evaluaciones realizadas a las empresas de ese sistema. Pues para captar un mayor número de turistas, no solamente tenemos que contar con un atractivo con el que ya cuenta la ciudad de Ferrol en su entorno natural, sino también cuidar nuestros cascos históricos. De ahí la necesidad de insistir en el proceso de rehabilitación. El Ministerio de Fomento, a través de su máxima responsable, Ana Pastor, ha firmado en la jornada de hoy esta tarde con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijón, un convenio de rehabilitación para impulsar la regeneración y también la renovación de 55 áreas urbanas en nuestra comunidad autónoma, con un importe total de algo más de 12 millones de euros. Dentro de esa área de rehabilitación se encuentra no solamente la zona de Ferrol, Ferrol Bello, a Magdalena, Ferrol, la zona de Esteiro, Bello, y también a Graña, sino también el casco histórico de Neda. En total, para la ciudad de Ferrol se recibirán algo más de 900.000 euros por parte del Ministerio de Fomento. La ministra de Fomento, Ana Pastor, firmó esta tarde en Santiago de Compostela con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, los convenios para la regeneración y renovación de 55 áreas urbanas en Galicia, entre ellas la de Ferrol y Neda. Fomento aportará más de 12,17 millones de euros. De esta partida se beneficiarán 21 viviendas en el barrio de Esteiro Bello que serán rehabilitadas. Para ello, el Ministerio invertirá 126.000 euros a lo que hay que sumar la aportación del Concello de Ferrol y de particulares. Para la rehabilitación de 121 viviendas y la renovación de tres viviendas en Ferrol Bello y en Magdalena, se destinará una partida de 744.000 euros. Otros 30.000 euros aportará fomento para la rehabilitación de cinco viviendas en el barrio de Agraña, a lo que hay que sumar la aportación del Ayuntamiento y los particulares. Y en Neda, fomento destinará 44.700 euros para la rehabilitación de siete viviendas en el casco antiguo de Neda. Estas actuaciones se marcan dentro del convenio suscrito en septiembre del 2014 entre el Ministerio de Fomento y Galicia para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016, mediante el cual fomento aporta Galicia más de 128,31 millones de euros. Corriendo o andando podemos participar este domingo en la carrera que organiza la Asociación de Lucha contra el Cáncer con el objetivo de recaudar fondos. Todos los fondos de esa carrera irán destinados íntegramente a la investigación. La carrera partirá a las 11 de la mañana del Cantón de Molís. Las inscripciones pueden realizarse hasta este jueves en día 29, tanto a través de la página web carreirasgalegas.com como también en el propio local de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Siete euros deberán abonarlos adultos y un euro los más pequeños de la casa. La tercera edición de la carrera de lucha contra el cáncer se celebra este domingo en Ferrol. La Asociación de Lucha contra el Cáncer es la encargada de organizar este evento deportivo que cuenta con la colaboración del Concello de Ferrol que este año incrementa el dispositivo de seguridad con cuatro desfibriladores que estarán ubicados en cuatro puntos del recorrido. Además, las características do evento deportivo en sí como unha carreira da que se trata venxendo, además, como se ha sucedido nos anos anteriores, tratase dunha carreira con unhas características particulares no que moita siente se anima a participar mesmo a camiñar que se inscribe polo fin solidario que se persegue coa carreira. En total, son cinco kilómetros que se pueden realizar corriendo o andando. El precio de la inscripción que se puede hacer en el local de la Asociación de Lucha contra el Cáncer o a través de la web carreirasgalegas.com es de siete euros para adultos y de un euro para niños. Este año va a ser desde el Cantón de Molins y es la salida y la llegada al mismo sitio. El resto del recorrido varía poco. En el Cantón de Molins subirían por la Cuesta de Mella hacia la Plaza de España y darían la vuelta como el año pasado igual. Volverían hacia la Plaza de Amboaje y bajarían hasta el muelle y entrarían de nuevo otra vez en el Cantón de Molins. Y los niños se harían ya en el Cantón porque hacen un recorrido. A las diez menos cuartos saldrán los niños y a las once de la mañana los mayores. En estos momentos la entidad ya ha registrado más de ochocientas personas lo que demuestra una vez más la solidaridad de los ferrolanos. Ferrol siempre se destacó porque es un pueblo muy solidario de los cuales nosotros podemos dar fe de ellos y estamos totalmente agradecidos que es la situación española contra el cáncer sabe que todo esto va para buenas manos que va para la ayuda de los enfermos que va sobre todo para la investigación que es lo más importante. El Consejo de Narón no subirá los impuestos a los vecinos de este municipio el año que viene aunque sí ha decidido el gobierno local frente al que se encuentra José Manuel Blanco aumentar las bonificaciones a las familias con escasos recursos económicos y que peor lo están pasando todavía en estos momentos. El ejecutivo local argumenta que al no haber subido el IPC las ordenanzas fiscales tampoco deben aumentar. El Consejo de Narón aprobará en el Pleno Ordinario de este jueves las ordenanzas fiscales para el año 2016. El gobierno local continúa con su filosofía de aumentar los impuestos en la medida en que aumente el IPC lo que se estima necesario para mantener la calidad de los servicios que ofrece el municipio. Debido al crecimiento cero del IPC ninguna ordenanza se verá incrementada. Respecto al impuesto sobre bienes inmuebles este tampoco aumentará el próximo año y sí podría sufrir una reducción en ejercicios sucesivos. Y único que sí vaya a baixar va a ser o IBI o que logramos ahora que no hay ley que nos obligue a manter o 0,70 o Consejo de Narón ainda que tiña previsto o 0,68 no plan económico financiero a situación económica está bien e por lo tanto vamos a baixar ao 0,66. Blanco lamenta que por el contrario el valor catastral que depende del Ministerio de Hacienda continúe subiendo. Por otra parte se producirá una reducción de la presión fiscal que beneficiará a empresas y particulares ampliándose las bonificaciones respecto a años pasados. Vamos a rebaixar algo as licencias de apertura y modificar para ampliar as bonificacións de algúnas tasas para os máis desfavorecidos pois que teñan máis oportunidades. De esta forma se pretende dinamizar la economía tanto en el ámbito empresarial como en el familiar. Nuevas medidas a favor de la convivencia educativa escolar en Galicia y también a la atención de la diversidad del alumnado en nuestra comunidad autónoma. Medidas de las que hoy ha hablado el consellero de Educación Román Rodríguez en el Parlamento. A partir del 1 de noviembre los vecinos de Mugardo se beneficiarán de la tarjeta metropolitana social. Está dirigida a las personas con dificultades económicas a las que se les bonificará el 100% de los viajes ahorrando 1,30 euros cada vez que vayan a Ferrol. Mientras que los estudiantes pasarán de pagar 1,30 euros a 0,97 por cada viaje. Estos descuentos son acumulables al resto de bonificaciones sociales como la bonificación a estudiantes de la Universidad de Acoruña en el campus de Ferrol o la de la familia numerosa. Se trata de una nueva ventaja del plan de transporte metropolitano que financiará en este caso el Consello de Mugardos con una aportación de 10.000 euros al año. Para beneficiarse de las bonificaciones los vecinos pueden hacer la gestión durante todo el mes de noviembre recibiendo la bonificación como recarga de la tarjeta. Las cuantías de estas subvenciones se reparten así. Para las personas en dificultades se les bonificará el 100% de los viajes con un máximo de 10 al mes mientras que los estudiantes con rentas familiares inferiores al 80% del IPREM de renta per cápita mensual verán reducido el precio del billete en un 25% con un máximo de 41 viajes mensuales. Nuevas medidas a favor de la convivencia educativa escolar en Galicia y también a la atención de la diversidad del alumnado en nuestra comunidad autónoma. Medidas de las que hoy ha hablado el consellero de Educación Román Rodríguez en el Parlamento. El consellero de Cultura Educación y Ordenación Universitaria Román Rodríguez compareció hoy en el Parlamento de Galicia para dar cuenta del desarrollo del inicio del curso escolar 2015-2016 año académico en el que se realizará a partir de mediados de noviembre una encuesta a 500.000 miembros de la comunidad educativa para testar la salud de la convivencia escolar en los centros gallegos y para que luego laboren su propio plan de convivencia. Esta actuación se marca en el desarrollo de la Estrategia Gallega de Convivencia Escolar 2015-2020 educonvives.gal Non deviden señorías critiquen pero non deviden que nos últimos anos o ensino galego ten millorado moito se ten millorado os resultados educativos se ten avanzado cada un ensino máis inclusivo máis justo socialmente se ten avanzado cada un ensino máis adecuado a modernidade A esta medida se sumarán outras iniciativas como as orientaciones para garantizar a igualdade de género a non discriminación e a liberdade de identidade de género e un novo protocolo de atención en urgencias sanitarias e atención educativa ao alumnado con enfermedade crónica así como un protocolo integral de protección de datos personales e identidade digital Bueno, parece que vamos a despedir este mes de octubre con lluvias vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana Los cielos estarán muy nublados con chubascos generalizados en Galicia las temperaturas máximas y mínimas experimentarán un ligero ascenso y el viento soplará moderado del suroeste precipitaciones durante todo el día en Ferrol con temperaturas entre los 13 y los 18 grados el viento soplará flojo del sur En nuestra agenda de ocio y de servicios patrocinada por el Concello de Ferrol les ofrecemos las siguientes actividades Sociedad de Galega de Historia Natural Mércores 28 8 da tarde Presentación do libro Juan García Niebla do profesor Guillermo Llorca Freire Auditorio de Ferrol Sábado 31 8 e media da tarde Concerto de Aurim Aula de Ecoloxía Urbana Obradoiro gratuito de cadros con papel de periódico para adultos Data 7 e 8 de novembro Horario de 4 e 4 a 6 menos 4 Data límite de inscripción 5 de novembro Consellería de Normalización Lingüística Actividades do programa Apego en Ferrol 7 e 14 de novembro de 10 a 2 Xornadas para o personal das escolas infantís no Antiguo Hospicio Ateneo 28 x 40 x 11 Exposición colectiva nas salas do Ateneo ata o 31 de outubro Centro Cultural Torrente Ballester Exposición a propósito do debuxo ata o 6 de dezembro Edificio Antiguo Hospicio Exposición Manuel Rodríguez sobre a vida e obra do escritor de Paradela En titulares vamos a recordar algunas de las noticias más destacadas del día El alcalde de Ferrol se suma a la manifestación de los trabajadores de Navantia Jorge Suárez lamenta que no haya voluntad política para construir las F-110 ni el dique flotante que aumentarían la carga de trabajo en el naval ferrolano El PP llama a la responsabilidad al alcalde de Ferrol para que El PP llama a la responsabilidad al alcalde de Ferrol para que mantenga íntegra la subvención a la Semana Santa Los populares afirman que es una falta de respeto a la Junta General de las Cofradías que a día de hoy el gobierno local no haya concretado la aportación municipal Correo anda en la carrera de la lucha contra el cáncer que se celebra este domingo en Ferrol y que organiza la Asociación de Lucha contra el Cáncer hasta el jueves pueden todavía inscribirse en el local de la entidad o a través de la web carreirasgalegas.com El precio 7 euros para adultos y un euro para los niños Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es y también a través de nuestro canal de Youtube ver otros de los programas ya emitidos Regresamos mañana a las 9 en Televisión de Ferrol con la información de Ferrol y Comarca Buenas noches y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!